Hola, aquí estamos de vuelta en otra nueva lección y hoy vamos a ver la instalación de los plugins VST y cómo configurar Ableton para que los reconozca. Bien, aquí en la parte izquierda, como vimos en otra lección, tenemos la pestaña de plugin que si la pulsamos y esto lo expandimos, vemos que no tenemos nada. Eso sí, acabamos de instalar el Ableton. Entonces tenemos que hacerle ver a Ableton dónde están ubicados los plugins para que los reconozca. Bien, nos vamos a opciones, preferencias y en la pestaña de plugin esto vendrá por defecto apagado. Tendremos que activar usar carpeta personalizada VST2. Vale, después de activar la pestaña de VST2, tenemos que activar las carpetas de VST3. Entonces empezar a re-escanear todos los plugins que tengamos. Si vosotros no tenéis ninguno, pues no tardará nada y no aparecerá nada aquí. Una vez activados estos dos botones, vamos a proceder a instalar algún plugin para que veáis cómo se hace. Vale, aquí tenemos varios de ejemplos. A la hora de instalar los plugins en PC, tanto en PC como en Mac, hay dos formas de instalarlo. Una es los que traen su propio instalador, o sea, un archivo ejecutable .exe, o bien nos trae un archivito .tll. Vamos a ver los dos formatos y así aprendéis cómo instalar los dos tipos de instaladores. Vale, abrimos el NightShine y como veis, este solo trae el archivo .dll y luego trae una carpeta de preset. Entonces lo que tenemos que hacer es coger el .dll, ya lo tenemos aquí fuera, y ahora tendríamos que irnos a la carpeta que por defecto, al instalar Ableton, nos va a crear una carpeta llamada Plugin, que ahí es donde tenemos que ir instalando todos los plugins. Entonces nos venimos a C. Actualmente Ableton 10 solo admite los plugins en 64 bits, o sea que solo vamos a instalar esos. Nos venimos a la carpeta Archivos de Programa y tenemos que buscar una carpeta que se llama Steinberg. Está aquí, abrimos y como veis aquí tenemos una carpeta que se llama V7 Plugin. Entramos y aquí tenemos pues todos los plugins que nosotros hayamos instalado. Si no tenéis ninguno pues estará vacío. Entonces como podéis ver aquí abajo hay muchos .dll. Lo que tenéis que hacer es iros a la carpeta anterior, lo copiamos y nos venimos a la carpeta de aquí y lo pegamos. Vamos a ver otro ejemplo. Veis en este caso tengo los Waybar PowerSuite y tengo el archivo .dmg que sería para instalarlo en Mac, el ejecutable. Y el archivo .exe que es para PC. Los que tengáis PC tenéis que hacer doble clic sobre el .exe. Next, green, next. Estos son los plugins que se os van a instalar. Los que no los queráis los despincháis. Next y aquí elegir el formato en el que queráis que se instalen. Vamos a elegir solo en 64 bits. Y VST. Ahora llegamos al apartado donde dice donde queremos instalarlo. Por defecto, si se nos pone la carpeta de VST Plugin, digamos que aquí no tenemos que instalarlo. Tenemos que irnos a C, archivos de programa. Y en la carpeta de Steinberg, que está aquí, VST Plugin, en esta carpeta le damos a aceptar. Este sería el directorio donde tenemos que instalar todos los plugins. Le damos a instalar. Y en Mac, pues exactamente lo mismo. Le damos al instalador y seguimos todos los pasos. Lo instalamos en la misma ruta que hemos visto para PC, en la carpeta Steinberg VST Plugin. Vamos a ver la instalación de otro plugin. Y este, pues exactamente lo mismo. Ejecutable nos dice bienvenido al instalador, que tiene el VST de 32 y de 64 y los AAX, que son para ProTool. Le damos a siguiente. Estoy de acuerdo. Y aquí, pues seleccionamos lo que queremos instalar. En este caso, no quiero los de 32, son los de 64. Así que, esto lo voy a despinchar. Y voy a dejar que también me guarde la carpeta de Preset. Le doy a Next. Y aquí nos fijamos que nos instale donde hemos dicho antes. En programa, Steinberg VST Plugin. Como está en ese directorio, le damos a instalar. Y Finish. Una vez instalados los plugins, volvemos al Ableton. Y tenemos que venirnos a Opciones, Preferencias. Tenemos que chequear que la carpeta que pone Personalizada de Plugin VST2 y VST3 es el directorio que hemos puesto antes. Entonces, si no está aquí, nos venimos a navegar. Estamos en Archivo de Programa. Nos venimos a Steinberg VST Plugin. Y seleccionamos carpeta. Ahora, como veis aquí abajo, está escaneando todos los plugins que tengamos en esa carpeta. Yo como tengo mucho, se va a pegar dos horas. Y con la carpeta de VST3, pues hacemos exactamente lo mismo. La diferencia entre los VST2 y los VST3. Los VST2 son los plugins más antiguos. Y los VST3, digamos que es un formato más nuevo, más estable. Y se supone que es un poco más rápido y gestiona mejor todos los recursos. El problema de los VST2 es que, como son plugins más antiguos, los softwares como Ableton ya no le dan soporte y hay muchos que no funcionan. Aquí haríamos lo mismo. Un plugin Steinberg y plugin. Selecciona carpeta y ahora, pues, nos volverá a chequear todos los plugins que tenemos ahí. Una vez esto, ya podemos cerrar y ya nos aparecerían aquí, en plugin, pues, todos los que tengamos instalados. Entonces, serían los VST normales o los VST2 y estos los VST3. Por ejemplo, vamos a probar el Silent a ver si funciona. Y así podríamos usar nuestros plugins. Y bien, nos hemos venido a Mac para enseñaros cómo se instalan aquí los plugins, que es un poco diferente. Y vale, ya tenemos aquí el abletón abierto, Live, Preferencias, Plugins y, como veis, pues, lo mismo. Tenemos los dos botones activados y estos dos botones activados. Bien, la ruta que tenemos que seguir, nos vamos aquí a nuestra biblioteca. Luego hay una carpeta que se llama Audio. Y aquí tenemos la carpeta Plugin. Y como veis, en Mac nos genera automáticamente la carpeta de VST3 y de VST o VST2. Entonces, los plugins que tengamos en VST2 tenemos que instalarlos aquí. Y los que tengamos en VST3 los instalamos aquí. Bien, vamos a instalar el Torn. Y como veis, aquí tenemos tres archivos. El que tenemos que ejecutar es este PKG. Porque en esta carpeta tenemos el Keygen. Le damos dos veces. Vamos a continuar. Continuar. Acepto. Seleccionamos ese por defecto. Si tenemos otro disco duro y queremos instalarlo en otro, pues seleccionamos otro. Y aquí seleccionamos o pinchamos las pestañas que queremos instalar. En este caso vamos a instalar los VST3 y los VST normales. Pues aquí no vamos a instalar los Audio Units tampoco. Más que nada porque como yo comparto proyectos entre PC y Mac, si uso algún plugin Audio Unit, cuando luego lo llevo al PC no me reconoce ese plugin. Entonces me da conflicto. Entonces mejor usa un estándar, usar el VST, si usas Mac y si usas PC. Usa VST siempre. Así podéis compartir proyectos entre diferentes personas de diferentes plataformas. Bien, le damos a continuar. Le damos a instalar. Y una vez instalado, pues ya lo cerramos. Bien, vamos a ver cómo instalar otro tipo de extensiones en Mac. Y bien, en la carpeta nos venía el Crack porque es un plugin pirata y el instalador, que en este caso es un .dmg, que suele ser el estándar en Mac. Entonces le damos dos veces y se nos abre esta ventanita. Tenemos que instalar el plugin que queramos. En este caso vamos a instalar solo los VSTs. Continuar. Instalar. Y lo cerramos. Vale, nos vamos otra vez a la carpeta de antes y donde pone Crack. Lo abrimos y vemos que nos trae dos archivitos. Uno es el .component y otro es el .vst. Entonces ahora tenemos que ir a la carpeta donde tenemos instalados los plugins y buscar la carpeta Component y la carpeta VST. Pero previamente vamos a copiar los dos. Los copiamos y ahora vamos a buscar las dos carpetitas estas. Nos vamos a la carpeta de audio de antes y aquí tenemos plugin y veis que aquí pone VST3, VST y Component. Vamos a copiarlo aquí por el momento. Vale, y una vez copiado, pues cogemos el que pone Component y lo adaptamos a la carpeta Component. Y veis que nos dice que ya hay otro archivo con ese mismo nombre, que es el que hemos instalado antes, pero como lo vamos a craquear, pues tenemos que reemplazarlo. Reemplazamos. Y con el VST hacemos exactamente lo mismo. Lo arrastramos. Si nos metemos en la carpeta VST, vemos que aquí todos acaban en .vst. Pues esto lo arrastramos aquí dentro. Y ya lo tendríamos craqueado. Ahora nos vamos a Like. Y una vez aquí, pues nos vamos a Preferencias. Y tendríamos que darle a Volver a Escanear Plugin. Porque como lo hemos instalado teniendo el Abletón abierto, pues no nos lo va a reconocer. Le damos a Escanear y entonces ahora sí nos aparecerá. Veis que está escaneando todos los plugins. Ya terminado. Cerramos. Y aquí pues tiene que aparecernos el Spire. Tenemos aquí, aquí está ya, el Spire. Y así habríamos visto las diferentes formas de instalar plugin en Mac. Y con esto concluimos. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!